Hola a todos y todas, hoy os tengo una review, es de la iglesia y sus demonios de Carmen Porter y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de tapa dura con sobrecubierta, la parte de abajo es igual, es de editorial Edad, tiene 255 páginas, tiene un prólogo de Javier Sierra, a mí es un libro que me ha encantado, bueno aquí veis a mi gato, he decidido que quiere pasar, como os decía, es un libro con prólogo de Javier Sierra, que trata varios casos de gente supuestamente endemoniada, trata también sitios supuestamente endemoniados y entrevistas a exorcistas, os voy a poner aquí todos los casos para que lo podáis ver bien, es un libro que me ha gustado porque además viene con fotografías e ilustraciones, os voy a poner un ejemplo, con lo cual es un libro que se te hace mucho más ameno de leer y además trae una bibliografía como de tres o cuatro páginas para que puedas informarte más y también una especie de diccionario con palabras un poco especiales, lo que llaman aquí el diccionario infernal, como os digo, es un libro que a mí me ha encantado, si os gusta toda esta temática o el famoso programa de Cuarto Milenio, es un libro que deberéis leer, sí que los primeros capítulos que son de exorcismos en sí dan quizás un poco de repelús, un poco de miedo, pero no pasa nada y es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.